Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un comentario, Naim Serna me sugería hacer una instalación del paquete SAN en Fedora 39. Voy a agrandar aquí la pantalla para ver mejor. Y el paquete SAN es parte del proyecto Apache Friends. Es un proyecto que se dedica a fomentar el uso del servidor web Apache. Y una de las formas de fomentar este uso es creando un paquete que ya viene con todo lo necesario para desarrollar aplicaciones. Entre ellas viene con PHP, Per MariaDB, viene con un servidor FTP que es Pro FTP. Y para este caso incluye varias versiones de PHP. Y como podemos ver, también es multiplataforma. Por lo tanto, es una opción ideal para desarrollar. Téngase en cuenta que este paquete es muy fácil de instalar, es muy fácil de descargar, porque en ese paquete se incluye toda esta suite de herramientas que te permiten crear un proyecto y desarrollar en el menor tiempo posible. Sé que existe Docker, sé que existe otras herramientas que te permiten provisionar tu entorno de trabajo de una manera, digamos, más automatizada, pero que lleva más tiempo crear este entorno de desarrollo. Por lo tanto, si usted quiere empezar desde ya a desarrollar su proyecto, le indicar un proyecto en su universidad, en su área de trabajo, y necesita empezar lo antes posible, entonces SAM es ideal para esto. Nosotros vamos a descargar. No lo he descargado. Debía haberlo hecho, pero no lo he descargado. Vamos a descargar SAM for Linux y específicamente vamos a descargar la que contiene la última versión de PHP. Como les dije, aquí puede ver todo lo que incluye este paquete. Lo puede ver aquí. Incluye todas estas librerías y todas estas aplicaciones. Entonces nosotros nos vamos a descargar la versión para 64 bits. Esperemos que descargue. Aquí vamos a tener que esperar un poquito para que se descargue. Y una vez que se descargue, tenemos que instalarlo. Mientras, puede ir revisando las preguntas frecuentes. Y como pueden ver aquí, ¿cómo puede instalar SAM? Simplemente le cambia los permisos, le asigna permisos de ejecución y tiene que ejecutarlo como ROOP, usando el comando sudo o si ya está autenticado como ROOP. Aquí otra información importante de cómo iniciar como tal las aplicaciones o mejor dicho, las herramientas que se incluyen en este paquete. Luego vamos a ver una manera de solo iniciar las herramientas que nos interesan. Bueno, ya se descargó y se descargó ¿dónde? En el directorio de descarga. Vamos a ir hasta ese directorio y vamos a cambiarle. Vamos a ir aquí hasta ese directorio y vamos a cambiarle los permisos. Abrir en una terminal vamos a cambiar la tipografía. Vamos a cambiar los permisos a este paquete. Ya, ahora podemos lanzar pero primero vamos a cambiar aquí en las preferencias es acá en el menú preferencias. Vamos a cambiarle la tipografía para ver mejor dónde tipografía personalizada. Aquí incluso le puede dar otra tipografía si no desea usar la que está. Así que ya le establecimos la tipografía deseada y ahora sí debemos instalar el paquete como tal. Vamos a instalar ¿ok? La contraseña del usuario LibreBy que es un usuario que tiene permisos de administración y me va a lanzar esta pantallita de aquí y yo lo único que les voy a decir es siguiente ¿dónde se va a instalar? En Option LAN aquí le digo próximamente o sea próximo y comienza el proceso de instalación que sí se va a demorar un poquito pero esperemos que termine. también decirle que SAN es un paquete que está diseñado para desarrollo no está diseñado para producción por lo tanto este no es el entorno de producción viene siendo un entorno de desarrollo la producción por supuesto necesita un entorno más seguro más estable y diseñado específicamente con ese propósito el propósito de SAN es que usted comience a desarrollar su proyecto lo antes posible con un mínimo de esfuerzo de configuración e instalación con un minuto con un minuto Gracias. 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 Y se demora un poquito el proceso de instalación. Esperemos que termine. Mientras, vamos a poner aquí siempre encima. Mientras, vamos a seguir explorando las preguntas frecuentes. Aquí vemos que incluye MariaDB. Ya vimos cómo iniciar todas las herramientas. De esta manera también podemos detener todas las herramientas. Acá vemos el Dashboard que se nos instala. Ahorita lo vamos a ver. Aquí la pregunta de que si está diseñado para ambientes de producción. Ya lo comentábamos. Aquí algunos cómo se pueden solucionar algunos de los problemas con los cuales se puede encontrar. Quiero ver porque me... Quiero ver la parte de los logs. Claro, esto es para ya iniciar de forma automática. No es algo que sea realmente importante. ¿Dónde está el tema de los logs? Déjame buscar porque no veo acá. Voy a buscar por logs. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. Pues no. No. No veo acá. Dónde ver los logs. Eh... Production a error mesas. Acá. Bueno, ya terminó el proceso de instalación. Pero sé que en algún lugar, quizás lo leí en el sitio. Te dice dónde encontrar los logs o si se encuentra con algún error. Poder ver qué es lo que está sucediendo. Ya desde aquí podemos lanzar nuestro aplicativo. Nuestro aplicativo. No nuestro aplicativo, sino SAN como tal. Vamos a ver si lo queremos lanzar desde acá. Pero... Vamos a decir que sí. Vamos a... Ya aquí puede ver cómo lanzarlo. Esto no. Está lanzando el navegador... Eh... Incluye Fedora. Que es el... El navegador de Genome. Como nosotros tenemos acá Firefox. No vamos a cerrar ese navegador. Y allá las instrucciones de cómo podía lanzar... Eh... SAM. Entonces... Podemos lanzar el servidor web. Bueno, dice que hay un problema. Incluso no puedo lanzarlo. Por eso no me ha gustado. No me gusta mucho. Eh... No me gusta mucho usar... O sea, me gusta usar más la terminal, la consola para iniciar los programas. Porque de esta manera puedo ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Ahora vamos a cerrar. Vamos a ver si se logra iniciar el servidor de base de datos. Esto... Evidentemente... Hay un error. Usted puede ir a los logs. Aquí están. Aquí también puede ver los logs. Así que... Eh... De esta manera podemos ver los logs. Vamos a ver. Aunque no puedo aquí agrandar la pantalla... La ventana. En los logs. Dice que falta esta librería. Ah... Pues... Vamos a abrir una terminal. Ya la tenemos acá. Vamos a abrir... Bueno, sí. Ya... Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Para ver quién provee esa librería. Acá la contraseña de root. Y dice que nadie encuentra esa librería. Vamos a ver... Esa librería o ese módulo, mejor dicho. Es un módulo. Módulo. Bien. Vamos a ver. Si no lo copiamos exactamente como está acá. Creo que sería lo mejor. Vamos a cancelar acá. Bueno, parece que está un poco... Hay que esperar. Hay que esperar. Vamos a esperar que lo que está haciendo... El DNF. Ok. Ha terminado. Vamos a poner exactamente... Para de esta manera agilizar el proceso. Pues... Eh... Proporciona. ¿Quién proporciona? Aquí realmente... No sé por qué me está diciendo que es la arquitectura I686. Si en realidad nuestra arquitectura es de 64 bits. Pero esto no importa. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es esta parte de acá. Y ahora la vamos... Vamos a instalar este paquete. DNF, claro. Falta el install. Y a pesar de que aquí Fedora incluye un aplicativo para administrar aplicaciones. Yo nunca he usado ese administrador de paquetes gráfico. Y no sé si es posible instalar librerías usando ese administrador de paquetes. Me da la impresión de que ese administrador de paquetes está hecho para las aplicaciones gráficas. Vamos a ver. Vamos a ver si este administrador de paquetes me permite, por ejemplo, buscar acá. Pues no. Como les decía. No aparecen. Esto es más bien para aplicaciones gráficas. Así que por eso, yo siempre prefiero usar la línea de comandos. Aquí le voy a decir que sí. Como pueden ver, aquí está la arquitectura. Le digo que sí. Le digo que sí también. Y vamos a tratar de iniciar nuevamente el servidor de Apache. A ver qué nos dice. A ver. Ahora ya tenemos la librería, pero nos falta este otro módulo. Así que hagamos la misma operación. Y aquí vamos a instalar igualmente el paquete. ¿Cuál paquete? Este que está acá. Vamos a instalar. DNF install. Ah. DNF install. No copió. Bueno. Acá. Acá. Ahora sí. Y le decimos que sí. Me gusta esta tipografía. Y me gusta cómo se ve en Fedora 39. Se ve muy, muy clara y muy, muy bien. Bueno. Ya tenemos instalado ese paquete. Ahora sí. Vamos a ver. Iniciar. Una cosa que me gustaría aquí es que yo pudiera limpiar el log. Así que yo le digo Start y vamos a ver qué pasa. Ya está ejecutándose el servidor web Apache. Ahora vamos a iniciar nuestro servidor de base de datos. Vamos a ver. Ya. Perfecto. Se está ejecutando el servidor de base de datos y el servidor web. Ahora podemos acceder al dashboard. ¿Desde dónde lo podemos acceder? Bueno. Desde local post. Y ya tenemos. Aquí le decimos cancelar. Ya tenemos nuestro SAN instalado. Apache MariaDB más PHP más Per. Desde aquí podemos acceder al PHP My Admin. Por lo tanto, administrar nuestro servidor de base de datos. Y desde aquí. Bueno. Estas son las preguntas frecuentes. Tenemos que ir otra vez al dashboard. Al dashboard. Desde aquí. Por lo tanto, es mejor abrirlo en una nueva ventana. Tenemos la información de PHP. Todas las librerías instaladas. Luego puede explorar. Puede explorar la configuración. El php.ini. Las librerías que tiene. Y que puede habilitar o deshabilitar. Aquí vamos a ver dónde se instaló. Bueno. Se instaló específicamente en option. Option. Bueno. Vamos a ver. Me pareció. Me parecía. En option. LAM. Aquí está. Tenemos aquí. La instalación de. Nuestro servidor web. Nuestro servidor de base de datos. Nuestro SAM. Ahora. Aquí tenemos. Quería ver dónde están las librerías de PHP. Creo que. Debe estar por acá. No. Pero. Luego. Las puede buscar. Con calma. Dónde puede encontrar los módulos. De PHP. Eh. Quizás. Sea en chat. No. Acá. Vamos a ver. Bueno. Habría que buscar. Para poder activar. Para poder activar o desactivar módulos. Pero sí. Está por ahí. Yo usé. Eh. San. Hace mucho tiempo. Sé que es posible. Habilitar. Y deshabilitar módulos. Ahora. Vamos a ver. Que es aquí. No. Ya vimos. Que es el manual. Será. Quizás. En el lib. Aquí están. Creo. Las extensiones. Pero. Aquí. Exactamente. Aquí tiene. Todo lo relacionado. Con. PHP. Pero. La parte. De la configuración. De PHP. Debe estar. En ETC. Aquí. Está. Puede. Abrir. Con un editor. Detecto. Aquí pueden. Cambiarle. La tipografía. También. Y desde aquí. También. Puede. Habilitar. O deshabilitar. Extensiones. Y. Personalizar. La configuración. De PHP. Aquí. Todas. Las extensiones. Claro. Estas. Son extensiones. Para Windows. Note. El punto. DLL. Las extensiones. Deben. Aunque. Ya. No es necesario. Especificar. En la extensión. No. No. Es necesario. Especificar. La extensión. Valga. La redundancia. Es decir. Que. No es necesario. A partir. De PHP. No recuerdo. Si. 7.4. Bueno. Aquí. Tenemos. Toda la configuración. De PHP. Ahora. Vamos. A cambiar. Quiero cambiar. La tipografía. También. Acá. En lugar de. Monospace. Liberation. Mono. Regular. Vamos a. Aumentar un poquito. El tamaño. Ok. Ya tenemos. La tipografía. Que se puede ver bien. Y desde aquí. Puede cambiar. Toda la configuración. De PHP. Ahora. Que sucede. Donde. Estarían. Sus proyectos. Bueno. Pues. Sus proyectos. Estarían. En. HTDocs. Que sucede. Que. Al ser. Eh. El directorio. Option LAN. Un directorio. Creado. Por el usuario. ROOP. Esto lo puede. Ver. Perfectamente. Aquí. También. Solo. Tiene. Permisos. El usuario. Su. Usuario. Estándar. No puede crear. Ningún directorio. No puede crear. Ningún fichero. Y esto. Para desarrollo. Es. Incómodo. Ahora. ¿Cuál. Es. Mi sugerencia. Es. Que. Le cambiemos. El usuario. Con el cual. Se inicia. El apache. Vamos a verlo. Ahora. Pero. Antes. De. Hacer esto. Voy a. Cerrar. Esta aplicación. Voy. A cerrar. La aplicación. Ok. Voy a. ¿Por qué? Porque. ¿Dónde está. Esta aplicación. Y cuál es. Esta. Esta. Que está. Aquí. Por lo tanto. Vamos a lanzarla. Nuevamente. Vamos. A lanzarla. Nuevamente. Vamos a abrir. En una terminal. Y vamos a decir. Tudo. Punto. Manager. Eh. No. No se está ejecutando. O. Parece que no tiene. Permisos de ejecución. Si debe tener. Permisos de ejecución. NS. Menos. Manager. Como. Pues. Si. Si tienes. Permisos. De ejecución. Y solo. Lo puede ejecutar. El usuario. Y eso está bien. Vamos a. Ejecutarlo. Acá. A ver. Qué pasa. Ponemos. Nuestra. Contraseña. Y. Ya. Podemos. Ver. Que. De esta manera. Podemos. Eh. Iniciar. O. Detener. Nuestros. Servicios. Ahora. Como les decía. Para hacer. El. El desarrollo. Mucho. Más. Fácil. Debemos. Cambiar. Y. Aquí. Si. Lo debemos. Hacer. Con. El. Usuario. También. Es. Posible. Usar. El. Editor. De. Genome. Pero. Vamos. A usar. Nano. Es. Que. Yo. Esperemos. Realmente. No. Recuerdo. Cuál. Es. El. 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 Genome. No. Genome. Editor. Pudieran. Carlo. Y. Esto. Es. De. El. 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 el binario para poderlo utilizar como root y entonces mejor voy a usar nano así que voy a usar nano subo nano y aquí voy a cambiar donde, en etc que es lo que voy a cambiar http conf httpd.conf que voy a cambiar aquí voy a cambiar vamos a ir a una pantalla una pantalla que es lo que vamos a cambiar acá vamos a cambiar este usuario y lo vamos a reemplazar por quien? por el usuario libreby libre by perfecto cerramos y ahora una vez que cambiamos el usuario debemos cambiar el propietario a hd2 esto es para facilitar el proceso de desarrollo de forma recursiva htdocs también puede ser que en apache 2 apache 2 htdocs necesite cambiar esta esta información o sea el propietario lo cambiamos y ahora vamos a reiniciar nuestro servidor vamos a reiniciar nuestro servidor vamos a esperar a ver si reinicia y perfecto ya reiniciamos nuestro servidor web y ahora desde aquí desde htdocs a ponerlo en modo lista y podemos crear nuestro proyecto vamos a decir un proyecto de prueba bien creamos nuestro proyecto de prueba y ahora dentro de nuestro proyecto de prueba vamos a abrir una terminal vamos a crear un fichero index punto php y lo único que voy a poner aquí es php aquí php y aquí voy a poner eco proyecto de prueba salvo el fichero y ahora puedo acceder a mi proyecto de prueba desde localhost prueba y aquí ya tengo como pueden ver proyecto de prueba se está ejecutando bien entonces ya de esta manera nosotros facilitamos el desarrollo pero tenemos que estar bueno accediendo a todo este camino puede hacer varias cosas entre ellas puede agregarlo como un bookmark aquí puede agregar este sobre todo el htdocs lo puede agregar como un bookmark marcador a ver pues no lo tengo acá creo que creo que me fui donde estaba vamos a ver htdocs marcador nuevo ya lo tengo aquí puede agregarlo aquí y ya es muy fácil acceder pero si quiere tenerlo dentro de su directorio home si quiere tenerlo por ejemplo cuando va cuando vaya aquí y ver su proyecto htdocs aquí en lugar de aquí puede crear un enlace simbólico también por ejemplo que pasa si nosotros creamos un enlace simbólico vamos a crear un enlace simbólico acá tenemos varias terminales abiertas así que podemos crear un enlace simbólico ln n menos s 8 lan htdocs ¿a dónde? a con libreby htdocs y de esta manera aquí está como puede ver puede acceder también al proyecto y desde aquí vamos a ver vamos a ver prueba ya si quieren podemos cerrar el directorio digo el editor nano vamos a cerrar acá y desde aquí puedo abrir un editor de texto el editor de texto vamos a cambiar este es un proyecto de prueba vamos a cambiar podemos salvar sin problemas y ahora actualizamos nuestro proyecto y de esta manera también es una manera fácil de acceder ya como tal a nuestro proyecto de desarrollo como pueden ver y lo tengo acá en donde lo tengo bueno lo tengo en mi carpeta personal es bueno tenerlo como un enlace simbólico es bueno tenerlo como un enlace simbólico porque te está marcando que ese enlace simbólico está en otro lugar y desde ahí puede acceder sin ningún problema pero si quiere existe otra forma y en el canal yo hice un video al respecto de cómo montar usar fs tag para montar más de un directorio o poder acceder a un mismo directorio desde varias desde varios lugares entonces bueno voy 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 a hacer esa parte aunque existe un video en el canal pero voy a hacerlo voy a mover a la papelera si usted mueve esto a la papelera no tiene ningún problema va a poder seguir accediendo acá porque sólo eliminó el enlace simbólico eliminó el enlace simbólico les decía que voy a mostrar si lo voy a mostrar voy a mostrar como usando mount y fsetup usted puede también aquí voy a salir de aquí de esta terminal acceder a más de un directorio acceder desde varios lugares y entonces por ejemplo aquí option lam h tdocs ¿a dónde lo voy a montar? lo voy a montar en non libre by htdocs y voy a decir que es de tipo non y que es mine ahora salvo y ahora debo remontar esas particiones claro no existe el directorio el punto donde lo voy a montar así que lo debo crear aquí lo puedo crear como un usuario normal y ahora ok perfecto y debo hacer como nos indica acá sudo system control daemon reload y ahora vamos a ir a nuestro directorio home y aquí tenemos un htdocs también como pueden ver nos está diciendo que desde aquí estoy accediendo a otro a otra a otro directorio y esta es otra forma de trabajar si pueden notar aquí mi proyecto de prueba también puedo abrirlo y puedo modificarlo este es un proyecto de prueba vamos a ponerle esto acá solo para modificar acá ok ahora vamos aquí perfecto se actualiza y de esta manera es muy fácil muy fácil trabajar con ello ahora que sucede hay algunos ficheros incluso puede ser que directorios que se hayan creado con el usuario daemon por lo tanto debemos cambiar esos el propietario de esos ficheros sobre todo los ficheros relacionados con el servidor apache como podemos encontrar esos ficheros con el comando find ejecutamos el comando find en el directorio actual que es este que está acá y que vamos a buscar bueno vamos a buscar todos aquellos ficheros que el user el user el user es libreby y el grupo es libreby ya sean directorios o permiso denegado y aquí está no aquí no es libreby sino es este usuario y aquí tenemos varios ficheros y entonces bastaría con cambiarle a estos que son los que están relacionados con el apache cambiarle el propietario sobre todo a esto puede cambiarlo también al php mayaummin aunque no es obligatorio ni es un requisito no es un requisito déjame ver si el php mayaummin tiene algún problema vamos a ver es aquí podemos acceder al php mayaummin bueno sí aquí dice que no se puede escribir al directorio tem claro entonces le cambiamos por ejemplo a este le vamos a cambiar el propietario y entonces vamos a cambiar el propietario chainowner libreby libreby de forma reductiva aquí a este directorio y a cuáles a estos ficheros a este fichero a este también a este y a este ya los del php mayaummin si quiere se lo cambia pero no es obligatorio ya cambió el propietario refrescamos y podemos ver que ya se ejecuta el php mayaummin sin problemas y vamos a cambiar el propietario a este directorio para que ni siquiera tengamos ese warning acá y ahora ya se nos fue ese warning así que tenemos funcionando perfectamente nuestro sistema de desarrollo o nuestro entorno de desarrollo y desde aquí podemos administrar por ejemplo podemos detener el servidor web vamos a esperar también podemos detener el servidor de base de datos vamos a ver iniciarlo y ya estamos listos para comenzar a desarrollar nuestros nuestros proyectos de una manera fácil y de una manera rápida sin muchas configuraciones así que esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver